Cada mañana al salir de tu casa, dispuesto a empezar una nueva jornada, pídele a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas. Y en la mañana al volverte a encontrar con amigos, que sea un encuentro feliz, con la alegría por el nuevo día que vas a vivir. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano del alma, que seas feliz. Cuando al final de esa nueva jornada empieces a andar el camino a tu casa, con el deseo de ir al encuentro de quienes te aguardan. Y con tu gente rodeado de amor no te olvides de darle las gracias a Dios por esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano del alma, y que seas feliz. En cada cosa que vas a emprender, lleva en tu corazón la esperanza y la fe. Que en tu camino no falte el amor que haya siempre un amigo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano del alma, y que seas feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermana del alma, y que seas feliz.